Hola a todos, hoy prepararemos una receta dulce, bien no es una receta muy fit, pero si es una opción más saludable a la hora de tener un antojito dulce Haremos unos cupcakes húmedos de avena y plátano de seda o cambur Vamos a licuar todos los ingredientes secos, esto no es necesario si compran la harina de avena lista Y vamos a mezclar en un recipiente aparte todos los ingredientes líquidos En la cajita de descripción van a ver exactamente todos los ingredientes líquidos y secos que utilice Luego de haber mezclado muy bien los líquidos, lo integraremos con los ingredientes secos que habíamos licuado previamente Lo integraremos muy bien hasta que esté todo bien homogéneo Es una receta rápida, sencilla y fácil de hacer, como verán Luego de haber integrado esto, vamos a levantar el aguafaba Aguafaba lo vamos a ver en el próximo video de que se trata Este va a ser nuestro sustituto del huevo Vamos a mezclar toda la mezcla anterior muy cuidadosamente, de manera envolvente con el aguafaba Recalentaremos el horno y vamos a colocar los cupcake en sus moldes Estos capacillos o pirutines que usé son más grandes que la medida, ustedes busquen el exacto a su molde Allí lo vamos a agregar al horno, ellos tardarán unos 15 a 20 minutos en salir Depende mucho del horno, les recomiendo colocarlo en la parte central Allí vemos como van creciendo, ellos se pueden juntar con un cupcake normal Este es un cupcake vegano, muy delicioso y queda húmedo y tan suave como el cupcake normal Allí vemos como queda de esponjocito y también queda muy húmedo por dentro, muy delicioso Espero les haya gustado ¡Suscríbete al canal!